Hoy se cumplen ya seis años de tu muerte, Valentina. Los que te asesinaron aún se encuentran sin castigo. La justicia no investiga, no sanciona, no actúa. La fiscalía al servicio del poder y del dinero actúa celeramente. Para pisotear al pueblo, pero para nuestras hijas son años en los procesos. La impunidad perpetúa la violencia en nuestras vidas. Hoy son cada treinta horas y una de las nuestras cae. Desaparecida o muerta en crueles feminicidios. El gobierno hace de cuenta que aquí no ha pasado nada. Igual que con las demandas de mi pueblo empobrecido, que exige que sus derechos puedan ser bien atendidos. Más el gobierno responde con violencia, gas y balas. Los recursos del Estado se van arbitrariamente a las fuerzas represivas. Para silenciar la protesta, basta buscar nuestras hijas. O para hacerles justicia, para combatir el hambre, no hay dinero suficiente. Más aún con la cobardía arremetida del gobierno, hoy seguimos insistiendo, exigiendo, avanzando. Mientras de nuestras familias no haya paz ni haya derechos, la muerte es el horizonte para quienes protestamos. Mientras otras valentinas, como tu pequeña mía, tengan que vivir sus vidas con dolor, temor y miedo. Nuestras voces, nuestros puños, nuestro canto y nuestra vida, será para que un día no haya más violencia y muerte, ni desigualdad, ni hambre, ni diferencia de clase, edad, género o raza. Pues otro mundo es posible, donde todos convivamos, indignida de alegría, y la libertad sea el canto universal del ser humano.